Gracias mundo, nos encontramos aquí en este momento por una causa justa, en nombre de uno de los principales males que hay que corregir en nuestro país. Aquí todos sabemos que todos los sectores laborales del país están hoy en día muy necesitados de aumento salarial, de una reforma salarial que beneficia a todos los sectores. Y nosotros, como políticos y comunitarios, nos encontramos obligados a defender la causa de todos los sectores en general. Primero, si nosotros defendemos los médicos, los abogados, los agricultores, los albañiles y todo lo que tenga que ser, ¿por qué no defender a los policías que son también ciudadanos, que vienen de las entrañas de nuestro pueblo? Son hijos, son padres, son hermanos, son madres. Y la sociedad, hoy somos los primeros en denigrarlos, en acusarlos, en hablar de ellos. Pero, ¿se ha preguntado usted como ciudadano, como hombre, padre, hijo o hermano, o ha vivido usted igual que un policía con un sueldo de 5, 6 o 7 mil pesos, 3 hijos y pagando una casa? Entonces, yo considero que lo primero que tenemos que hacer es buscar la forma de cómo ajustarle la situación a que ellos puedan convivir. Mario, usted fue militar. Cuando usted era militar, ¿cuánto usted cobraba? Yo ingresé al ejército ganando 116 pesos con 50 centavos, año 1980. Pero, con esos 116 pesos con 50 centavos, yo me casé. ¿Pero qué salario en aquel tiempo eso, Mario? Bueno, el salario en ese entonces era de 170 pesos con 50, el sueldo mínimo. Pero, yo como con Cristo, contraje matrimonio, pagaba una pieza, pagaba el colmado, y los 25 cuando terminaba, me sobraban 7 o 8 pesos para los sazones. Tú, con 75 centavos, comías arroz, habichuela y carne en tu casa. Una libra de pollo te costaba 7 o 8 centavos. ¿Cuándo usted salió, cuánto ganaba? Ganaba 1.002 pesos como sargento y ganaba 1.000 de especialismo. Y ya no me daba para vivir. Decidí renunciar, pero no hago como dicen otras personas, a que renuncien a la policía. Y entonces, ahora yo le pregunto a la población, que sin capacidad y sin análisis, manda a los policías que renuncien y se dediquen a otra cosa. Está bien que salgan ahora mismo 70 o 75.000 miembros de la Fuerza Armada y la Policía, del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y la Policía, y que se vean sin trabajo con la capacidad que tienen para que entonces sepan si hay que guayar la yuca o no, con hombres preparados, sin beneficio con qué vivir. ¿Cuánto gana el raso de la Policía Nacional? Tengo entendido que el raso de la Policía está ganando 8.000 pesos, eso es lo mínimo. Es decir, que con los encuentros le vienen como 6 o 7.000 pesos, 6.000 y pico. Ok. Bueno, por aquí está Polanco también. Polanco, hermano, saludos, buenas tardes. Mira, yo estoy contento. ¿Contento por qué? Por la cantidad de personas... No, por la cantidad de personas que están aquí. Ok. Y le voy a decir por qué. Sí. Es una demostración que esta es una sociedad del miedo. Sí, una sociedad del miedo que lo ha implementado los gobiernos, y especialmente estos gobiernos del PLD. Lamentablemente, vivimos en una sociedad del miedo, donde la sociedad que habla en los medios de comunicación, reclamando aumento salarial, no solamente de la Policía Nacional, sino de todos los trabajadores en sentido general, público y privado, no son capaces. No son capaces, no porque el ciudadano no quiera, vamos a decir la verdad, sino porque tiene miedo a perder su salario. La Policía Nacional tiene miedo a perder la miseria de salario que le da la institución. Y por eso, muchos miembros de la Policía Nacional no están aquí porque saben que firman un contrato, un acuerdo, que no pueden subordinarse a la policía, automáticamente son cancelados. Pero más aún, las esposas, los hijos de la policía, no pueden venir porque automáticamente son identificados, enviados a la jefatura y cancelados a la policía. Entonces, no hay razón de que ellas y ellos vengan a reclamar porque automáticamente cualquier beneficio de aumento salarial en el futuro no lo podrán disfrutar. Y ustedes dirán, ¿pero qué hace Polanco reclamando por la policía? A mí me enseñó Berton Brecht a no ser indiferente. Berton Brecht tiene una anécdota muy importante y se llama de la indiferencia. Él vio que se llevaban a un pastor y como él no era pastor, a él no le importó y se llevaron al pastor. Se llevaron al campesino y como él no era campesino, a él no le importó. Hasta que llegó que se lo llevaron a él. Como a él no le importaba a nadie, a él tampoco le importó a alguien. Y por eso le llaman la tesis de la indiferencia. Nosotros somos coherentes en esta comunidad, en esta provincia de la Altagracia. Hemos estado en la lucha con los confederados. Hemos estado en la lucha en contra del maltrato policial. Hemos estado en la lucha por la sobra de Higüey. Y por qué razón hoy no vamos a estar en la lucha en beneficio de un aumento salarial de la policía. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que lo que sufren son las esposas de los policías, los hijos de los policías, que no pueden ir a disfrutar del pan de la enseñanza que disfrutan muchos dominicanos y dominicanas. Hijos de políticos de esta provincia de la Altagracia que van a colegios caros, pero tienen a los policías como si fueran borregos, cargándole la mochila, llevándole a los hijos a la escuela y no tienen la oportunidad de llevar a sus hijos a una escuela digna que reciban educación de calidad. Pero vemos los policías que viven a la orilla de la ribera del río porque no tienen las condiciones para obtener una casa que vivan digno. Ahora bien, la gran disyuntiva, ¿cómo le exigimos a la policía que haga el trabajo si no tiene un salario digno? No estamos mandando a la policía a delinquir, pero sí estamos exigiendo que ellos también son seres humanos que necesitan un salario de calidad para poder disfrutar de beneficios que mucha de la sociedad lo disfruta. Porque son ellos los que salen 24-7 a vigilar a la ciudadanía. Y hay muchos agentes que son serios, a pesar que dos o tres o cuatro cometen actos delituales. Para eso nosotros estamos reclamando. No solamente estamos reclamando aumento salarial de la Policía Nacional, sino también que en ese paquete se especialicen a los policías para que tengan mayor capacidad de poder tratar a la ciudadanía. Porque queremos un policía que esté preparado para convivir en sociedad. Y para eso necesitamos mayor presupuesto a la Policía Nacional para que tengan manejo de presupuesto para educar a sus miembros, para darle salario de calidad y para dignificar a sus miembros de la Policía Nacional. ¿Por qué razón? Porque entonces la ciudadanía tendrá mayor capacidad de poder criticar a los agentes que cometen actos delincuenciales, solicitar a la policía con toda la coherencia, como lo estamos haciendo nosotros, de ser cancelados de la Policía Nacional. Porque para eso nosotros estamos haciendo vigilia, para eso nosotros estamos convocando a la sociedad para que tenga capacidad en el futuro de poder demandar policía de calidad, porque ese policía tiene un salario de calidad. Pero si no tienen salario de calidad, ¿cómo podemos demandar que la policía esté preparada para poder dar un servicio de calidad a la ciudadanía? ¿Quedará Polanco decepcionado con esta manifestación? No, jamás, jamás. Yo tengo demasiada experiencia de lucha. Yo recuerdo en la lucha por el acueducto, vinimos dos estudiantes ahí, y fuimos perseguidos por la escolta del expresidente Leonel Fernández y por el DNI. Y nosotros, eso no nos motivó, eso nos generó mayor pasión. En la policía, la Policía Nacional en la capital, la primera manifestación, caminaron dos o tres. Ayer caminaron mucho. Eso significa que siempre se siembra una semilla. Usted no siembra una semilla para que al otro día, usted vea un árbol grande con frutos. Usted tiene que rociar la semilla para que luego vaya creciendo ese árbol. Y es lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Sembrando una semilla, le echaremos agua, porque mañana, yo sé que eso va a motivar a que mucha gente entienda que hay que luchar no solamente por los policías, sino por los empleados privados, por los empleados públicos, por los maestros, por los comunicadores sociales, por la sociedad en sentido general, porque estamos en un salario de hambre que no le permite a la sociedad tener condiciones de salud, tener condiciones de vida. ¿Por qué? Porque el salario que está cobrando la población dominicana es un salario de hambre y la inflación se lo traga. Y por eso el inicio ahora es con la policía. Mañana será con los trabajadores hoteleros, luego será con los trabajos privados, con los empleados públicos, porque esto es simplemente el inicio, la tirada de la semilla, y luego le comenzaremos a echar agua para en el futuro ver los frutos, como lo vimos con el 4% del PIB en educación. Polanco, lo que cuando aquí se anuncia una manifestación, vemos una cantidad enorme de policías y militares que no se pueden ni caminar en las calles. Hoy no vemos uno aquí. ¿Usted cree porque va dirigido a ello el reclamo? No, porque si lo ven ahí, van a darse cuenta que no hay una manifestación en contra de la ciudadanía. Tan pronto lo vean, van a decir que están apoyando la manifestación y eso va a provocar consigo, como ustedes saben cómo funciona la institución, comenzar a enviar documentos para que esos policías sean sancionados. El interés no es que sancionen policías, sino cometen falta. El interés que tengan un salario de calidad. ¿Para qué? Para que los policías puedan hacer un trabajo de calidad. No es que estamos exigiendo que el policía, por el salario que tiene, no haga el trabajo o cometa actos delincuenciales jamás, sino que estamos provocando que el policía se sienta satisfecho de vivir en una sociedad y que tiene ciudadanos que reclaman mayor vigilancia, pero al mismo tiempo mayor aumento de salario. Muchas gracias, Polanco. Gracias a ustedes. Polanco lo dijo todo, ¿eh? Está todo dicho. Polanco lo dijo todo. Nosotros apoyamos y secundamos lo que dice Polanco. Polanco lo dijo todo y lo que Polanco dice, eso no tiene desperdicio. La policía hay que aumentar el sueldo, no solamente a la policía, también a los barrenderos de las calles, que los que ganan son 5 mil pesos. Eso es barrenderos, bregando con todas las cosas podridas en las calles, ganando 5 mil pesos. Eso da pena. Entonces no podemos seguirle a la policía que haga buen trabajo si obligatoriamente o tienen que pedir o tienen que ir a los lugares que le den algo y entonces le decimos que haga buen trabajo. No podemos seguirle a la policía que haga buen trabajo con el sueldo que ganan. Es más, mientras la ciudadanía duerme en su casa, la policía tiene el pellejo puesto a la delincuencia que le dé un tiro. Y nosotros viviendo en nuestra casa y la policía ganando chelito. Y entonces ni lo quiera Dios nosotros no veamos sin policía. Ah, que son malos, pero son los que tenemos. Y con ese sueldo que ellos ganan, buenos son ellos. Muchas gracias. Y Polanco lo dijo todo. Muchas gracias. Calderón, ¿algo que decir? Calderón, ¿algo que decir? Eh... Bueno... 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 Gracias.